hola muy buenos días tardes o noches aquí en buenos aires argentina es de noche ahí estaban nombrando ya sumándose ya mucha gente en el chat quiero agradecerles a todas las personas que ya están conectadas desde más temprano y lenia maría bueno juan carlos pons que es un divino y siempre está allí bueno hay mucha gente si me irá laura haciendo el aguante del chat esto es muy importante cuando no hace un programa porque te está mostrando que hay interés si en aprender eso que uno viene a compartir podrán ver que hoy tengo algo nuevo para ver si pueden escucharme mejor y si sale bien la voz sí porque a veces baja internet y yo quiero asegurarme de que queda bien grabado así que vamos a no queda muy lindo pero bueno al menos creo que al menos creo que me pueden escuchar mejor sí muy bien hoy tenemos un temón para trabajar porque digo trabajar porque los hago trabajar porque vengo les planteo un tema y siempre quiero que se impliquen y lo relacionen con su propia vida y lo aprovechen porque si no para qué estaríamos acá sí bueno entonces si vamos a hablar hoy de psicología la psicología como sabrán muchos está bastante desprestigiada si es muy nuevita tiene apenas 100 años y ya está desprestigiada vieron cómo somos los seres humanos que juzgamos antes de conocerla sí todo lo que vamos a compartir hoy es este es una materia pendiente de muchas personas yo creo que sí que sí mucha gente puede tomar conciencia de lo que son las estrategias del ego y puede tomar conciencia de qué es del ego y qué es lo que la persona elige en realidad otro es el otro es la evolución de nuestra vida si no es que uno se justifique es mi ego no soy yo no pasa por ahí pero es muy importante entender cuáles son las programaciones que tenemos cuáles son biológicas cuáles son del ego el ego quiere decir que es particular de cada quien si para aprender también a qué le damos respuesta o cómo lo hacemos sí y al menos sacar argentina a nivel educativo en todo lo que es este todo lo que está molestando disculpen todo lo que es mecanismos de defensa o estrategias se ve en el nivel secundario si como profesora de psicología lo he dado en el nivel secundario este tema pero si este los chicos el adolescente no tiene la suerte no tiene la suerte de tener una materia como psicología en el secundario o la gente que no hace el nivel secundario posiblemente se pierda de esta información que vamos hoy a compartir muy bien buenas noches afrodita todos los que van ingresando palomas muchas gracias por estar aquí muy bien vamos entonces a analizar un par de conceptos para que te sea más fácil si aplicar esto en tu vida que es lo que te debe interesar que son las estrategias si una estrategia es un mecanismo y un mecanismo es una estrategia es se activa algo para lograr otra cosa si es importante esto de entender que es una estrategia cuando vos decís yo quiero alcanzar tal cosa voy a usar la estrategia tal si no es cualquier cosa es para alcanzar algo entonces yo estoy hablando que el ego de cada quien utiliza estrategias o sea el ego quiere lograr algo por eso actúa te hace actuar de una determinada manera no es automático en el sentido de que está siempre y hace lo mismo y no piensa no ese es un error no es así si entonces en una estrategia ya dijimos que es un mecanismo automático pero que se emplea para lograr algo si que sería el ego en todo esto vaya pregunta no que sería el ego el ego es esa programación automática si una programación automática de defensa esto es muy importante también el ego como tal si no se siente atacado si no siente que está en peligro no va a activar ningún mecanismo de defensa está bien lo va a hacer solamente cuando considera que es riesgoso algo ahí afuera si o algo adentro también entonces eso sería el ego si una programación el ego es diferente el ego que puedo tener yo por ejemplo es diferente al de paloma es diferente al de tú es diferente al de afrodita cada quien tiene su propio ego porque ese ego se formó en la primera infancia de la persona y tenía que ver con cuando éramos chiquititos y nos sentíamos indefensos y de acuerdo a cómo era nuestra familia ante qué sentimos peligro ahí nuestro ego dijo esto me sirvió esta estrategia me sirvió por ejemplo vi que mamá le mintió papá y no le pasó nada o sea la terminó favoreciendo esta mentira entonces yo voy también voy a transformar lo que digo a mi favor y es una persona que quizás de grande o es mentiroso cambia las cosas si cambia quizás no hay maldad pero lo usa como estrategia o sea tiene un problema y la única idea que se le cruza por la mente es mentir cambiar la historia o decir otra otra cuestión diferente si estas son las cuestiones que genera el ego y por qué elige eso ese ego porque es lo que aprendió es una estrategia que le sirvió en ese determinado momento y como fue exitosa la va a seguir utilizando entonces el ego si de laura por ejemplo va a ser diferente a mi ego va a ser diferente al de juan carlos va a ser el diferente de cada persona que está aquí hoy lore naté bienvenida lore bueno entonces ya dijimos lo que era una estrategia ya dijimos lo que era el ego ahora vamos a analizar un poco un poquito lo que es el dolor si yo les digo que las estrategias egoicas surgen para defenderse o para tratar de evitar el dolor yo creo que todos sabemos lo que es el dolor si el dolor todos al menos no queremos no queremos dolor el dolor puede ser físico el dolor puede ser mental el dolor puede ser una sensación también un miedo si lo expresamos de diferentes maneras si el dolor de alguna manera es no se puede evitar si no podemos dejar de sentir dolor por ejemplo cuando se cuando se muere pasa mejor vida me gusta decir a mí una persona querida no podemos dejar de sentir dolor otra cosa es que ese dolor nos cambie la vida y nos haga andar errantes por la vida yo soy negativo porque sufrimos mucho dolor esto no podemos permitirnos lo si muy bien acá es un buen momento para hacer una diferenciación que va a marcar mucha 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 diferencia porque porque si bien es una mirada de la bioenergía esto que yo te voy a explicar ahora yo lo he comprobado si lo he comprobado una y mil veces si hay mucha gente que confunde toda la programación biológica con el ego y es algo muy diferente el ego va a surgir como una reacción como un mecanismo de defensa defensa ante que ante una auto imagen que tenemos de nosotros mismos tenemos miedo que alguien nos haga ver malos que nos haga ver que nos ensalce o que nos aplaque si siempre está defendiendo una auto imagen formada por el super yo o ese ideal que tenemos nosotros de nosotros mismos más allá de que ese ideal hay gente que lo que lo pueda entender porque hizo terapia y fue descubriéndolo y hay otra gente que no que no sabe ni siquiera lo que es el ideal del yo ese ideal del yo el que te dice cómo te gustaría ser en realidad sí entonces eso es algo muy diferente a lo que es la programación biológica y voy a hacer esta diferenciación porque incluso hay muchos especialistas que a mi modo de ver humildemente digo para mí están un poquito equivocados si por qué porque lo que es respuesta biológica nosotros como respuesta biológica frente al estrés más que el estrés podría decir para que sea más fácil frente a la ansiedad cuando cada uno de nosotros todos todos acá no no queda alguien afuera cuando cada uno de nosotros estamos ante una situación si que no sabemos resolver que no tenemos respuesta automáticamente nuestro sistema nervioso central que está comunicado con todo nuestro inconsciente colectivo va a reaccionar si va a reaccionar como bueno hay tres este reacciones que son básicas es parálisis cuando uno se queda paralizado por ejemplo cuando te sucede algo alguna sorpresa y queda rígido si si otra es la huida si cuando te sucede algo salís corriendo no sabes ni por qué salís corriendo no sé si les ha pasado si y lo tercero es el ataque si ataco directamente esto es tan automático porque es tan automático y porque no tiene que ver exactamente con el ego porque esto lo tienen los animales también esto viene del sistema límbico que ya tiene la parte emocional está el el cerebro reptil que se le dice porque tiene que ver con los reptiles fue el primer cerebro después ya se pasó al cerebro al límbico que ya compartimos con otras especies de animales si antes de desarrollar toda la materia gris el lóbulo frontal por el que pensamos si y si no pensamos no hay ego porque el ego es puramente por lo tanto si no hay estrategias y sin embargo ustedes pueden observar si tienen animales mascotas todos tienen la reacción el ataque o la parálisis son este son entonces independientes independientes del ego son cuestiones que ya están grabadas en nuestro inconsciente biológico independientemente del ego que tenga cada uno está bien ahora bien entonces diferenciando esto porque muchas veces queremos que es el ego y no es el ego es algo normal ante la ansiedad ante el sistema nervioso que se agita si cuando hay sucede algo si que no comprendo vamos a diferenciarlo de lo que son las estrategias egoicas o los mecanismos de defensa en este caso son diferentes se han aprendido en la primera infancia se han aprendido en los dos tres años y los seis siete años los que se aprendieron esas estrategias que se aprendieron en la primera los primeros añitos dice el psicoanálisis que se los llama se los llama mecanismos primarios son más fuertes y tenemos mecanismos secundarios que son otros que aprendemos un poquitito más grandes si muy bien entonces una vez separado esto si vamos a analizar un poquito ante que yo les dije que el inconsciente biológico reacciona ante algo nuevo por la ansiedad se genera ansiedad palpita el corazón tengo miedo eso activa el sistema nervioso con ego sin ego se activa siempre si ahora que sucede con el ego si bien cuando nosotros nacemos cuando el ser humano nace está bien todos siempre digo lo mismo por eso es tan importante conocer estos mecanismos para detectarlos en nosotros mismos si todos nosotros hemos pasado de un mundo a otro hemos estado viviendo si viviendo sintiendo porque no pensábamos todavía pero ahí era dentro de la panza de la mamá si y el que nació fuera de la panza que ahora también ese era su mundo si pero dentro de la panza de mamá todo está oscuro si todo está oscuro todo está tranquilo cuanto mucho puede sentir las emociones de la madre si por eso es tan importante que la madre esté relajada esté feliz o al menos tranquila si en toda la etapa de embarazo pero sea lo que sea que el niño vive ahí adentro de la panza de la madre en toda esa etapa de gestación eso va a ser lo natural parece bebé una vez que ese bebé nace pasa de ese mundo a otro completamente diferente en donde adentro no respira aire no respira en el sentido de si no este entraría agua está en el líquido amniótico afuera tiene que respirar aire por la nariz si hay luz hay gente hay movimiento se siente liberado imagínense el susto el susto que tenemos todos al nacer si por eso dicen ahora no muchos estudios que todas esas madres que tienen a los hijos en el agua al menos un plano intermedio nacen en las piletas en las piscinas y dice que no es tan dramático yo siempre recuerdo acá un curso un taller no recuerdo que escuché de miguel valls que él cuenta que él recuerda lo que sintió cuando nació y él dice que este sintió como que se le clavaron un montón de cosas en el cuerpo no sentir el cuerpo y muy feo se sintió no más allá de eso es muy interesante que entendamos el concepto de angustia es la primera vez que todo ser humano siente angustia y acá voy a separar lo que popularmente le decimos angustia nosotros le decimos angustia a la emoción estoy angustiado tengo angustia o no pero la angustia verdadera la palabra la etimología de angustia viene de angosto que es angosto es ese canal de parto o cuando sacan el bebé de la panza en el caso de la cesárea es el trayecto entre que está adentro y sale afuera es esa etapa de transición es eso de no sé qué me va a pasar no entiendo nada que es esto es algo sensitivo es algo tan tan deja una marca en el psiquismo tan importante que cuando el niño empieza a tener conciencia de sí separado del otro ahí empieza a generarse un ego empieza a darse cuenta que él no es la mamá si se empieza a dar cuenta que él es alguien como aparte no cuando empieza a tomar conciencia de sí ya se empieza a generar este ego el ego va a tratar cada vez que no vuelvas a pasar por esa angustia si entonces puede llamarle no quiere salir de la zona de confort quiere va a tener que salir ante todo lo nuevo que inicies que iniciemos en nuestras vidas parejas trabajos incluso un régimen incluso un tratamiento médico relaciones nuevas y no lo sé cambiar hasta un color algo de tu casa por ejemplo construirse algo nuevo en tu casa te cambias de lugar es algo nuevo tu ego va a poner va a usar todas las estrategias que tiene en la mano si las va a tomar y va a decir trato de evitar que vuelva a que vuelva a pasar por eso porque a mí me traumó si me dejó una marca se llama impronta es mucho más que una creencia es mucho más que una convicción la impronta es cuando algo te deja marca en el psiquismo si y a partir de ahí todo ser humano va a evitar lo nuevo va a evitar lo desconocido va a evitar este todo lo que sea salir de esa zona de confort hasta un nivel patético diría yo porque hasta las personas que vamos a suponer que en la panza de mamá intuías golpes desprecio desvalorización eso es lo conocido por lo tanto afuera vas a empezar a atraer y atraer gente que te trate de esta manera y no comprendes por qué por qué si yo este no soy así con los demás porque a mí me tratan así porque siempre me encuentro con este tipo de personas cuando empezás a descubrirlo cuando empezás a observar las programaciones inconscientes y cuando empezás a observar todo este tipo de mecanismos de defensa si empezás a decir otra vez me di cuenta que volví a reaccionar de esta manera por ejemplo volví a gritar no sé por qué me pongo a gritar cuando me pasa tal cosa si todo este tipo de cuestiones está bien entonces tenemos que el ego va generando estos mecanismos de defensa va generando estrategias como hoy tomando un martillo este sirve para esto está esta es una pinza esto así como uno va formando su taller por ejemplo y va agarrando instrumentos así va haciendo el ego con toda la inteligencia si y va tratando de defendernos cuando surge algo que podría dañar nuestra auto imagen o esa imagen que nosotros queremos tener de nosotros si o está en peligro de dice va a haber angustia ante algo nuevo directamente te larga se te activa un mecanismo de estos sí entonces y cuál es la forma de liberarlo porque me lo van a preguntar después si van a decir yo tengo ese yo tengo el otro la forma de liberarlo obviamente no hace falta que vayas un psicólogo eso si vos trabajas todos los días en vos como tenemos casarlos todos si cada día uno tiene que decir por qué reacciono de esta manera que puede haber acá atrás que me hace sentir esto que me hace sentir lo otro porque agredo siempre por ejemplo a cierto tipo de gente porque me duele tanto ahí es cuando entramos en todo este mundo de las afecciones no porque me afecta tanto cuando veo tal cosa en el mundo porque me afecta tanto que me desprecien si de última que me importa no tendría que ser así sin embargo este nos duele mucho nos sentimos mal o bueno todo tipo de cuestiones entonces cuando algo nos afecta tenemos que observarnos si tratar de separar ese que observa no es el ego sos vos vos no sos ego ciento por ciento no podemos respirar no podríamos hacer nada automático pero el ego nos nubla nos cambia la vida si y hay que ser muy muy más que no hay que ser inteligente intelectualmente no es eso es constancia en observarnos y observarnos y poquito a poquito tenernos paciencia tenernos paciencia poder ir cambiando paso a paso un día lo lográs estás un poquito mejor otro día no y otro día no y otro día y te tenés paciencia si lo vuelvo a intentar hasta que podés estar en paz con el mundo entero no así debería ser toda nuestra vida después de todo estamos acá para aprender si el planeta tierra es un lugar para venir a aprender y este este ego nos fue puesto por algo en particular si es exactamente a lo que tenemos que darle respuesta se dice es exactamente eso que nos va a venir bien si nosotros podemos cambiar eso nuestra vida va a florecer si en el mejor sentido muy bien yo creo que ya para instrucción sí creo que fue suficiente sí y a ver tuja y veo que hiciste una pregunta después vamos a ver si queda tiempo para preguntas que quiero dejarlas bueno le pregunta acá se puede programar inconscientemente para sanarse físicamente con bioenergía aurea la bioenergía aurea es consciente se programa con la conciencia de la persona si es diferente a la bioenergía aurea la bioenergía aurea implica que vos comprendas que estás limpiando que estás sanando te hagas consciente y te hagas responsable así que es diferente si muy bien vamos a directamente a lo que son las estrategias egoicas si voy a nombrarles primero las que son las más básicas qué quiero decir con las que son las más básicas que tenemos todo las tenemos si algunas obviamente vos vas a tener una o dos o tres con la que siempre tu ego te hace fallar sí pero casi todos tenemos no hay alguien que no tenga yo al menos no conozco a alguien que no tenga mecanismo de defensa no sería humano esto sería muy raro no bueno olvidos esta es la primera tener olvidos olvidarse de un nombre olvidarse de una época olvidarse de quién fue tu amigo a veces no sé si les ha pasado alguna vez que por ejemplo querés decir algo y y se te va justo esa palabra bueno froy sigmund froy si decía que había que prestarle mucha atención a esos olvidos porque si te lo olvidaste no es casual que te hayas olvidado justo ese nombre si por ejemplo te presentan a alguien llamada maría si por ejemplo y vos este te encantó maría y querés comentarle a alguien que te encantó maría y no te sale el nombre ahí es un buen disparador para ir a analizar qué hay con las marías en mi árbol porque mi ego hizo que yo me olvide este olvido no es algo de falta de memoria no existe algo como eso es nuestro ego que pone una represión dice no esto no pasa es peligroso si vamos a otra la desconexión nos podemos desconectar de una información si totalmente o parcialmente qué quiere decir esto en todo momento en el diario vivir si estamos ante un escenario si podemos estar viendo un acto algo podemos estar aprendiendo podemos este no sé cualquier cuestión de la vida hay información nosotros no podemos captar toda la información no podemos captarla toda si pero cuando hay algo en esa escena que estoy viendo que se relaciona con algo que yo siento peligroso el ego va a ser que yo perciba una una información y parte de la información no la no la escucho no la percibo si esta es la razón por qué cuando hay mucha gente viendo algo porque una uno ve en una cosa el otro ve otra vos decís pero si estamos viendo lo mismo cómo puede ser que no hayas prestado atención a esto y el otro no prestó atención a lo otro eso nos gusta decir es no preste atención en realidad no podemos captar muchas veces nos desconectamos de cierta información porque es muy traumática para nuestra conciencia conciencia por lo tanto el ego la bloquea si esa es muy común también pasemos a otra la mentira mentir mentir no tiene por qué hacer eso patológico que me invento algo porque sí porque es una enfermedad no estoy hablando de eso estoy hablando como un mecanismo si es muy fácil por ejemplo en un adolescente uno lo ve hasta natural no hay este no te fue tan bien y o le dije por ejemplo al profesor que hay este justo estuve enfermo no pude estudiar lo que uno llama justificación pero empieza a mentir literalmente agarran una información dice la cambian si el tema es que la gente atrae a mentirosos y una cosa es una mentira chiquitita de niño se transforma en algo patológico quizás en la vida y esas personas después no entienden por qué no tienen amigos y no entiende por qué la gente no confía en ellos si y tiene que ver por ahí con que la gente no encuentra la veracidad en la palabra aunque la persona diga siempre la verdad eso se intuye es un mecanismo de defensa por lo tanto la persona como que cambia las palabras sí y esto trae muchos muchas complicaciones en la vida adulta sí entonces nunca es buen método mentir jamás vamos a otra negar o no admitir la información bueno esta es muy básica sí cuando algo te está haciendo daño uno no lo ve sí en el sentido de vos ya te diste cuenta que es así esto pasa por ejemplo cuando alguien viene a consulta y te dicen ahora comprendí por qué me sucede todo en la vida y si hay por ahí algún cliente mío lo dirán el tema es eso sí es decir por ejemplo sí ahora entendí conscientemente por qué reacciono de tal manera sin embargo pasa un tiempo y el ego hace que no lo admitas lo volvés a hacer y ni siquiera lo tomás en cuenta es como no lo tomo en cuenta no lo admito que yo ya lo entendí que yo ya cambié que yo no tengo que hacerlo más ahí es cuando dice el hermetismo por ejemplo nos gusta volver a ser niños como que no nos queremos hacer cargo ¿sí? otro reprimir este es muy importante reprimir ¿qué sería reprimir? pensá en cualquier cosa que vos te guste hacer ¿sí? cualquier cosa que vos te guste hacer pero que o no está bien vista o no te animás a hacer o todo este tipo de cuestiones ¿no? entonces uno ¿qué pasa? ¿sí? por ejemplo no sé este eh no sé este represión en el sentido de a ver a ver yo tengo muchos deseos de comer dulce a lo mejor deseos de comer dulce ¿sí? como me quiero cuidar y no quiero engordar y y no sé qué este lo reprimo me aguanto las ganas entonces toda esa energía la guardo adentro mío ¿no? mi ego dice no, no lo comas por ejemplo ¿sí? me guardo toda esa energía y así día a día lo que dura una dieta eh todo mientras frente al público todas estas cuestiones que hacemos no ridículas porque en la casa no y afuera así lo hacemos bueno todas estas cosas ¿no? eh y luego toda esta energía somos como una olla a presión ¿vieron? cuando uno está en una olla hasta así hierve hasta que explotamos ¿no? y de golpe decimos todo lo que no queríamos decir y todas estas cuestiones que hacemos ¿sí? el azúcar hace mal dices tú claro que sí por eso justamente tu ego podría decir no pero hay otros mecanismos más más evidentes vos decís bueno elijo no comer azúcar no reprimir reprimir es quedarme con las ganas y guardarla ¿sí? entonces ¿qué pasa con la represión? ¿sí? dice el psicoanálisis también que todo lo que uno reprime pero sobre todo a nivel deseo sobre todo a nivel deseo sexual deseo sexual es por ejemplo una mujer tiene deseos de mirar a hombres ¿sí? pero como yo tengo pareja yo no miro ¿no? no voy a mirar no sé cosas que se den cuenta que no voy a tener problemas y así el hombre lo mismo ¿no es cierto? entonces ¿qué hago? lo reprimo me hago como que no no miro no pasa nada acá no pasó nada yo soy una señora yo soy un señor yo respeto ¿se entiende? en vez de decir este miro porque es un deseo yo no voy a hacer nada esto no es malo bueno ¿qué hacemos? guardamos eso se termina convirtiendo en adicciones todo tipo de adicciones bueno drogas todo lo que es el tabaco bueno el alcohol todo lo que tiene que ver con dependencias emocionales me hago adicto una persona ¿sí? todo tiene que ver con las represiones y son en su base todo es un mecanismo de defensa una estrategia egoica ¿sí? para tu ego dice no, no, no no lo hagas ¿sí? no es buena idea que lo maneje el ego ¿sí? vamos a otra ¿sí? quiero nombrarle unas cuantas para que tengan más o menos un panorama la obediencia ciega ¿sí? nuestro ego supone que cuando nosotros tenemos referenciado a alguien alguien nos parece que es una buena persona o la elegimos o a veces elegimos gente y ni sabemos ¿no? porque a lo mejor estamos identificados a alguien de la familia y tratamos de reproducir lo mismo de esa persona esa identificación obedecemos ¿no? todo lo que dice esa persona es palabra santa ¿no? obedecemos ¿sí? y eso no es buena idea ¿por qué se piensan ustedes que hay sectas por ejemplo ¿no? por más o sea una persona se dirige a otras porque es un líder natural y les dice ahora vamos a suicidarnos todos porque este mundo se va a terminar ¿sí? entonces ¿qué vas a hacer? vas a obedecer a eso sin poner tu conciencia ahí bueno acá hay muchos estudios también al que le interese averigüen ¿sí? esto tiene que ver con una obediencia ciega es un mecanismo de defensa el ego dice si yo hago todo lo que él dice me va a ir bien ¿sí? porque a él le va bien yo quiero ser como él entonces yo voy a hacer lo mismo voy a obedecerlo ¿sí? cuando las mamás por ejemplo obligamos a comer a los hijos cuando obligamos a hacer las cosas ¿sí? los papás las mamás no es buena idea la obligación la idea es aplicar la ley hacerle comprender por qué le conviene lo que sí lo que no no la obligación porque lo haces porque yo te lo digo y punto ¿sí? y después estas personas suelen ser muy muy propicias para que sigan a otra gente ¿sí? ahora no le hago más caso a mi papá sin embargo sigo a alguien parecido un maestro ¿no? alguien que ¡ay qué bárbaro! ¿sí? y van a hacer lo mismo o sea que imagínense que es muy peligroso ¿está bien? la insensibilidad otro mecanismo de defensa ¿qué es esto? son personas que cuando se activa el mecanismo ¿sí? personas que no pueden sentir se sienten vacías siente que nada los llena ¿sí? ¿por qué? porque han sufrido situaciones de dolor cuestiones muy dolorosas y como han sido este ego dijo yo no vuelvo a sentir si yo siento sufro me duele por lo tanto no quiero sentir nada no me quiero enamorar yo no voy a ir no voy a hacer nada que me guste voy a evitar el disfrute no sea cosa que me guste algo y yo termine queriendo a alguien algo y después se preguntan ¿por qué no me puedo enamorar? ¿sí? no me puedo enamorar de nadie todo este tipo de cuestiones ¿no? o hago una cosa hago la otra y no puedo encontrar cuál es la misión de mi vida ¿sí? que raro ¿no? porque vos decidís algo te tiene que gustar entonces entonces pues empezás a indagar un poco y hay un ego ahí atrás ¿sí? que te llevó a de alguna manera insensibilizarte decir yo no puedo sentir es como que desconecta la emoción ¿sí? bien este este que te voy a decir es hasta gracioso bueno el chantaje emocional el chantaje emocional cuando lo toma el ego es terrible ¿por qué? porque lleva a la persona si lo aplica en sí misma chantajea ¿qué es el chantaje emocional? es cuando vos decís yo te doy esto si vos me das esto si vos sos bueno conmigo yo hago tal cosa ¿sí? si vos esto por esto es como un canje ¿no? ¿sí? si yo te lo digo así vos decís no está mal es una negociación no si es una negociación es entre de adulto adulto está bien ¿sí? incluso entre niños que hagan un canje vos me das esta figurita yo te doy esta está todo bien el tema es cuando es chantaje emocional ¿sí? ¿qué pasa cuando le decimos por ejemplo a los niños si aprobas todo en la escuela si tenés buenas notas te voy a regalar una bicicleta ¿qué estamos haciendo? ¿sí? ese niño le estamos enseñando chantaje emocional ¿sí? ¿qué sucede cuando ponemos condicionantes a nuestro amor? cuando ponemos condicionantes a nuestra pareja si esto yo esto si no esto no lo otro eso no es negociar eso no es acordar algo es muy diferente ¿sí? sin embargo lo suele tomar con mucho gusto el ego ¿sí? y sobre todo la mujer la mujer es mucho de chantajear emocionalmente ¿sí? el hombre es más raro hay también pero hay también pero no tanto como las mujeres las mujeres como somos más más este somos más de actuar más de sensitivas solemos habitar mucho esto ¿sí? bien gente lo está disfrutando lo están entendiendo me gustaría que comenten algo ¿sí? yo después recuerden ¿vieron que ahora queda todo el chat? es fabuloso que quede todo el chat porque no solamente yo lo pueden leer los otros también ¿sí? así que me encanta esto de que quede el chat ya para los que lo vean pero vamos a ir a ir viendo bueno un placer haberte escuchado dicen por ahí me gustaría que sigan ah bueno hoy me ponen sí muy bien muchas gracias por estar en vivo ¿sí? lo vuelvo a repetir bueno vamos a seguir un poco el humor el humor muchos me podrían decir ay Gaby tener humor todos tenemos un buen humor mal humor pero cuando el humor lo toma el ego ¿sí? en el inicio del psicoanálisis incluso empleaba lo que se llama asociación libre ¿qué quiere decir? la persona hablaba habla habla hasta el día de hoy habla ¿no? ¿qué quiere decir? la persona va se descarga en un psicólogo habla 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 porque esto porque me pasó porque no me gusta entonces el psicólogo trata de detectar ¿no? dónde están esas palabras claves dónde están dónde le baja la ala yo lo detecto en cuanto dónde le baja la energía acá hay algo dónde está la asociación que lo va a conectar con ese plano inconsciente ¿sí? pero justamente Freud evaluaba de acuerdo al humor ustedes van a ver que hay mucha gente que descarga por ese lado tienen algo malo y se carga a sí mismo ¿sí? ay estoy hecho un desastre jajajaja ay mirame parezco un tal cosa se ríe de sí mismo decimos ¿sí? pero atrás de ese chiste de ese humor negro a veces hay mucha verdad entonces presta atención ¿qué tipo de chistes te gustan? ¿sí? ¿y con qué bromeas? ¿se entiende? muchas gracias Pati muchas gracias muy bien ¿sí? o sea traten de conectar con qué uso siempre ¿sí? muy bien humor y ahora voy a nombrarles hay uno que es bastante preocupante ¿sí? y después les digo algo más psicoanalítico ¿sí? que a lo mejor les gustan un poquito más pero bueno a ver un mecanismo que utiliza mucho la gente ¿sí? no todos en este caso es un no todos pero es algo importante que vos lo escuches que prestes atención porque vos estás acá escuchando un programa a nivel virtual y es importante porque todos los que trabajamos ¿sí? con internet incluso compartimos información nos exponemos frente a un otro ¿sí? y ahí va a haber la persona que está totalmente se enoja con lo que decís o te agrede ¿sí? y atrás de esto también hay mecanismos de defensa porque uno puede estar completamente en desacuerdo con lo que dice el que expone ¿sí? completamente pero eso no tiene nada que ver con el respeto eso no tiene nada que ver con insultar o incluso hacerlo patógeno ¿no? o sea hacerlo ya es patológico diría ya es psicótico yo me invento cuestiones y se la pongo al otro ¿no? ahí se está mezclando algo que se llama desvirtuar al otro es un mecanismo de defensa es muy bajo no lo tienen todas las personas no es tan básico pero se ve cotidianamente se ve cuando el ego piensa cuando ve a alguien ¿no? que toca una información ya sea visualmente o le afecta algo de esa persona el ego lo lleva a tratar de menospreciarlo a decirle algo feo porque se siente por encima de eso es como decir mira a mí vos lo que decías esto no tiene sentido entonces yo siento que lo mío sí tiene sentido ustedes saben que hay verdades particulares está bien entonces es algo muy muy ridículo sin embargo cuando se junta el desvirtuar al otro ¿no? como más que como una defensa como un ataque cuando se junta con todo el instinto biológico que hablaba antes de atacar acá se mezcla algo que es muy desagradable ¿comprenden? muy desagradable porque la gente va al ataque y para que ustedes vean que a mí ni me da vergüenza nada por el estilo para poner un ejemplo muy claro por ejemplo les voy a poner un ejemplo que es cuando por ejemplo yo hice una vez creo que fue el año pasado unos programas sobre Hoponopono me encargué de poner en el título Hoponopono desde la bioenergiauria porque yo lo explicaba desde la visión de la bioenergiauria pero yo no enseño Hoponopono yo no cobro por Hoponopono no es mi campo yo este no hago talleres de Hoponopono simplemente es una técnica que yo utilizo en mi vida diaria porque me parece fabulosa es gratuita es noble todo el mundo mejora entiendas o no entiendas es fabulosa para cualquier persona lo aplican mis hijos o sea pero la enseñé de todo corazón siendo lo que yo veía jamás iba a cobrar algo ni nada por el estilo sin embargo si vos te pones a ver hay gente que puso comentarios si bien hay muchos comentarios todo bien de agradecimiento y todo hay otros que no puedo dejar de ver este por ejemplo ella nada que ver no la escuchen escúchenla Mabel por ejemplo que son las figuras que enseñan todo esto ¿no? está todo mal vos no sabes nada si seguís así es obvio que se te cierran las puertas o sea un montón de cuestiones cómo puedes cobrar por esto o sea a ver acá hay un montón de cosas que se sumaron y yo sinceramente observé a estas personas y dije ¿qué es esto? ¿qué hago? ¿en realidad dejo de hacer programas? no o sea ¿por qué debería dejar de hacerlo? ¿está bien? ¿esta persona en realidad me está atacando a mí? ¿o en realidad se está atacando a sí misma? ¿qué del hoponopono qué de lo que yo dije lo afectó tanto? ¿cuál dañada? ¿cuánto dolor tiene esta persona internamente? ¿de qué se está defendiendo? todas estas cosas tenemos que preguntarnos nosotros cuando recibimos un ataque externo ¿sí? porque cuando alguien te ataca voluntariamente ahí está el ego atrás porque no es igual que una ya les digo que un animal ¿sí? ahí también está el ego el ego mezclado con la respuesta nerviosa es un desastre nos convertimos en psicóticos ¿sí? cuando ya no diferenciamos lo que con la conciencia lo que está bien de lo que no está bien ¿sí? eso para que ustedes observen lo que es un mecanismo de defensa ¿está bien? no tiene nada que ver con decir mira no estoy de acuerdo genial me parece bárbaro que no estés de acuerdo ¿sí? pero no hay que atacar al otro porque ahí vos te das cuenta que hay algo tuyo en realidad muy bien vamos a pasar a otros a otros que son un poquito más específicos pero me parece importante que también los conozcas por ejemplo hay un mecanismo de defensa o una estrategia egoica que se llama introyección ¿qué es la introyección? la introyección es cuando a ver sucede algo afuera ¿sí? que yo que me causa dolor y yo hago introyección es como que lo meto para adentro me hago cargo de eso como si fuera yo la responsable de eso ¿sí? es como que me identifico con eso y es más para mi ego es mucho más feo reconocer que la persona afuera se está equivocando o que me está haciendo un daño que echarme la culpa a mí mismo entonces lo meto adentro me identifico con eso suele pasar por ejemplo cuando la gente que es agredida físicamente ¿sí? se termina sintiendo culpable de la agresión del otro por ejemplo ¿sí? o por ejemplo esto se ve mucho en el transgeneracional se puede evaluar ustedes van a ver que por ejemplo hay padres alcohólicos por ejemplo ¿sí? mientras son niños dicen no quiero ser así sin embargo es tan doloroso ver a papá borracho por ejemplo a mamá borracha quien sea alcohólico que posiblemente ese niño esa niña de adulto ¿sí? termine siendo alcohólico entonces esto se ve siempre se ve muy cotidianamente mucho más de lo que a uno le gustaría y no es y porque vos decís ¿cómo puede ser que habiendo visto lo que vivió ¿por qué lo está repitiendo? eso porque hace una introyección ¿se entiende? este es como que eso que hace daño me identifico con eso y yo lo manifiesto ¿sí? si a mí me agredieron de niño es muy posible que yo de grande agreda al otro ¿por qué? porque me identifiqué con eso que viví porque yo no quería culpar a mamá papá a ese que me agredía y entonces lo hago yo ¿sí? es más fácil para el ego encontrar eso el error en mí que en el otro ¿sí? más todavía cuando estamos hablando de cuando somos chiquitos que sabemos que nuestro ego nos protege acuérdense ¿sí? muy bien vamos a otra muy común también la proyección la proyección es inversa piensen en esa energía es inversa ¿qué sucede? yo tengo algo y se lo pongo a otro así de simple este es el famoso espejo ¿sí? habrán escuchado hay cuantas terapias hay tan maravillosas porque son maravillosas ¿habrán escuchado hablar de la terapia del espejo? cuando siempre te dicen decime tres cosas que te gusten mucho tres actitudes muy buenas y decime tres actitudes muy malas entonces cuando llega el momento te salen con la novedad de decirte uy eso malo lo tenés vos eso bueno también lo tenés vos y uno dice ¿cómo? ¿esto malo? no yo no lo tengo ¿sí? sin embargo en tu en tu ego sí está quizás en tu conciencia por ejemplo rechazo a las personas a ver gritonas por ejemplo no me gustan las personas gritonas porque imponen lo suyo a mí no me gustan las personas serenas y qué sé yo entonces cuando vos empezás a evaluar alguna historia hay ahí con personas de ese tipo o vos mismo lo tenés ¿sí? y no lo podés ver o alguien de tus familiares cercanos con quienes te criaste en esa primera infancia estaban representando ese papel ¿sí? entonces por ejemplo yo a mí me gusta este porque es muy bueno ahí se me va a enojar Leo pero bueno este es algo muy común sobre todo en parejas uno grita por ejemplo ¿sí? por ejemplo empecé a gritar ¿por qué pasa? no sé qué y ¿no? y la persona y el otro te empieza a gritar a la par y uno dice no me grites no me grites y uno está gritando primero entonces es uno el que inicia todo eso ¿sí? y es muy difícil salirse de ese rol ¿sí? pero bueno como siempre digo cuando uno lo puede ver ya es otro el cantar ¿sí? es diferente entonces proyectamos eso que tengo adentro no lo soporto me quiero liberar me causa dolor y lo proyecto en otro ¿sí? bien este es muy interesante hay otro que se llama control omnipotente control omnipotente es este cuando cuando un niño sufre ¿sí? la vida es muy muy dolorosa ¿no? una vida puede ser muy dolorosa de múltiples maneras no piensen que alguien tiene que pasar hambre ser golpeado para sentir mucho dolor hay muchas personas que se han quedado sin una persona que amaban mucho y han sufrido hay personas que comparten la vida con gente que está depresiva ¿sí? niños todo esto es muy doloroso para un niño por lo tanto es obvio que el ego va a decir no yo no quiero esto para mí entonces va a desarrollar todos estos mecanismos de defensa estas estrategias para no hacerlo ¿sí? en este caso de control omnipotente el niño empieza a fantasear ¿sí? yo tengo que reconocer que yo he tenido mucho esto de niña yo lo descubrí cuando estudié psicología yo dije ¡ay! yo esto esto me surge a veces ¿sí? uno uno de niño fantasea ¿no? cuando sea grande voy a lograr todo lo que quiero voy a no sé voy a salvar salvar al mundo yo voy a salvar al mundo yo voy a ir con todos ¿se entiende? voy a salvar a todos los animales voy a salvar la tierra voy a hacer tal cosa ¿sí? voy a hacer un voy a desarrollar poderes como que de niño te sentías omnipotente voy a lograr todo claro de adulto con algo así vos decís qué bueno qué entusiasta que sos por la vida qué genial pero cuando vos lo desarrollás de niño y seguís manteniendo un mecanismo como mecanismo de defensa son personas que préstame atención hasta ahí no dije cuál es la clave de este mecanismo el tema es que si vos tenés para tener control omnipotente o sea puedo todo lo puedo todo alguien que lo puede todo tiene que vivir solo no podés si vos vivís con otros no podés hacer todo lo que querés si una relación con un otro implica ponerse de acuerdo que sí que no qué espacios compartimos entonces son personas que no pueden sostener relaciones duraderas de grandes pueden lograr un montón de cosas a nivel profesional pero no pueden tener una pareja estable por ejemplo o o por ahí al revés no hay que ver son personas que tienen muchos muchos problemas en cuanto a las relaciones porque porque no reconocen al otro en realidad siguen pensando yo lo puedo todo vamos si son personas que no escuchan al otro alguien te cuenta algo y vos ya estás pensando que vas a hacer más tarde si son personas que les cuesta mucho pensar que el otro también es diferente y que no tiene por qué interesarle que no sos no estás vos no más en el mundo si acá hay un mecanismo que se llama control omnipotente si es muy importante detectarlo si para transformarlo está bien vamos a otro bueno por el tiempo todavía estamos bien la sublimación la sublimación es algo es una estrategia hiper hiper eficiente hiper máximo con máxima eficiencia es tan eficiente la sublimación que en lo que es la enseñanza original si de alguna manera todos los pueblos han guardado celosamente esta estrategia para que la utilices a favor en tu vida no desde el ego obviamente desde vos mismo si podemos sublimar ahora les explico si podemos sublimar todas nuestras tendencias negativas en algo positivo nuestra vida se llena de brillo se llena de alegría se llena de no sé de entusiasmo crecimiento ¿sí? ahora ¿qué es sublimar? ¿qué es esto de que si lo usa lo usa el sujeto en vos vos porque lo decidiste te va a llevar a triunfar en lo que sea que lo emplees y si es el ego lo usa como estrategia te hunde ¿qué es esto? bien hay el ser humano tiene tendencias que son lo que nosotros llamamos gustos ¿sí? muchos de los gustos que tenemos no son aceptados socialmente ¿sí? ¿qué sucede cuando deseamos ¿sí? cuando deseamos algo tenemos impulso surge se inicia una energía que antes no estaba en nosotros ¿sí? se inicia una energía y algo tenemos que hacer con ese paquetito ¿qué hacemos con esto? ¿sí? entonces ¿qué hacemos con esa energía? bien y el ego ¿qué hace? lo vuelca en otra cosa ¿sí? el tema es que a veces vos podés sublimar comiendo ¿sí? vos podés sublimar en algo feo no en algo lindo pero el ego encontró dónde dónde este evacuar podríamos decir toda la energía ¿sí? acá es muy importante por ejemplo evaluar es muy gracioso el tema ¿no? cuando se pongan yo les si a alguien le interesa mucho la temática es una linda temática para hacer en la tertulia todos invitados aprovecho a la tertulia el jueves el jueves 29 está Juan Carlos Pons Cristian Ceballos Carolina Cammani Pablo Lema y voy a estar yo ¿sí? hablando bueno es un lindo tema para tertulia toda esta cuestión ¿qué hacemos con esta energía? ¿está bien? y fíjense que este este mecanismo de defensa ¿dónde se suele ver? ¿sí? ¿dónde se suele ver? es en las profesiones que elegimos cuando las profesiones le elige el ego y no uno mismo uno a conciencia por ejemplo y a mí me gusta esto ¿qué me puede favorecer? ¿qué esto? ¿qué el otro? cuando es el ego el que elige la profesión ¿sí? ahí se suele ver atrás este mecanismo de defensa es para sublimar otra cosa ¿sí? por ejemplo por ejemplo el cirujano ¿no? el cirujano que corta ¿cuántas personas decimos yo no podría ser cirujano porque ir y cortar abrir un cuerpo sacar meter órgano ¿no? hay que tener este y vos decís este quizás hay una un deseo intenso ¿no? a dañar a cortar a hacer tajos a todo ese tipo de cosas ¿no? y el cirujano tiene esta tendencia ¿está bien? esto es algo obviamente que para el común de la gente es algo muy de decir ¡ay! que feo esto no puede ser ¿no? pero sin embargo esta gente ¿no? cuando logra darse cuenta de que es un mecanismo es mejor cirujano todavía ¿sí? no te va a quitar eso pero por lo menos no va a correr riesgo una operación ahí atrás ¿no? otra cuestión puede ser cuando la usa el ego puede ser por ejemplo que una persona en realidad sienta desee mostrarse hay gente que necesita que el desnudo estoy hablando ¿no? es como desearían que lo vean desnudo uno dice ¡ay! ¡qué raro esto! pero bueno hay muchas cuestiones de estas ¿no? una persona por ejemplo que ansie el exhibicionismo ¿no? y se convierte en un artista en un pintor y pinte desnudos y ya está ahí desagota ¿sí? a ver qué otra cuestión puede ser no sé si anoté alguna bueno no sé lo que se me cruza es por ejemplo si vos siempre quisiste golpear tenés mucha agresividad ¿no? tenés deseos de golpear a alguien pero por ejemplo golpear a papá ¿sí? nunca pudiste golpear a papá entonces te convertís en un boxeador ¿sí? y te das el gusto de pegarle en la cara trompadas e intrompadas a ese a otra persona ¿sí? entonces es socialmente aceptado porque estás trompeando a alguien ¿eh? pero atrás de eso quizás estás pegándole a otra persona ¿sí? esto es lo que te enseña ¿no? toda la psicología atrás bueno y este bueno sublimación antes decían que era entonces esto de lo ideal como les dije antes podríamos hacer un programa de ver cómo podemos sublimar ¿sí? la sublimación es justamente esto es decir tengo toda esta energía pero para eso tenés que saber qué tenés ¿cuál es la programación? la conozco y la la llevo a otro a algo más elevado algo que me haga bien realmente ¿sí? por ejemplo este cirujano si yo quiero cortar necesito tengo esta agresividad de hacer esto yo elijo algo que sea en lo social y ayudo a la humanidad ¿no? de esto se trata todo bueno bueno hay muchos mecanismos ¿sí? que no podemos recorrerlos a todos obviamente esto depende de cada escuela también esto es psicoanálisis los últimos que yo lo estoy nombrando pero bueno hay diferentes escuelas como todo pero por ejemplo volverse contra sí mismo ¿sí? esto es algo muy común también esto lo vemos en los niños ponele ¿no? pasa algo en las familias el chico sufre ¿y qué hace? se pega se pega se golpea la cabeza contra la pared ¿sí? chicos que se agreden y vos vas a ver y vos vas a ver cuando vas a verlo vas a analizar ese chico ¿por qué se golpea? ¿qué tiene? y suelen ser este suele ser el entorno familiar ¿sí? es un mecanismo de defensa ¿está bien? me pego porque al sentir el dolor yo no no me duele más lo que hace el otro ¿sí? es tan fuerte que yo necesito agredirme ¿sí? el retraimiento se llama también cuando uno se retrae ¿viste? como que se aparta de alguna manera este es un mecanismo que se nota mucho en las personas que se van a dormir tienen un problema y en vez de centrarse a ver cómo lo soluciono dicen no, no, no puedo no puedo se van a dormir el dormir es muy típico se ve mucho en niños cuando pasan de largo durmiendo durmiendo tienen sueño sueño es un mecanismo de defensa ¿sí? no quieren despertarse ¿sí? para ver eso bueno bueno noté acá varios disociación cuando personas que separan las formas de ser ¿sí? regresión los chicos bueno cuando se vuelve para atrás alguna etapa que fue más más placentera eso lo vemos mucho en los niños cuando por ejemplo se vuelven a olvidar en la cama ya son grandes no lo hicieron más sin embargo vuelven entonces vos decís ¿ante qué se está defendiendo? ¿sí? que tiene que volver a una etapa donde era más chico bueno la intelectualización por ejemplo es otro son personas que todo lo hacen intelectual no pueden conectar emocionalmente con el otro ¿qué hace? el ego mismo dice pensarlo razonar solamente con el intelecto ya sabemos que el intelecto es solamente una partecita nuestra es mental no tenemos el espíritu no tenemos el sujeto no tenemos la conciencia no hay nada solamente el intelecto es importante ahí podemos decir cuál inteligente somos o no y un pedacito con un pedacito de nosotros entonces son personas que tienen muchos problemas para conectarse emocionalmente ¿sí? bueno podrán ver que el abanico de estrategias egoicas o de mecanismos de defensa es múltiple incluso alguien me puede decir Gaby yo tengo una mezcla y posiblemente ¿sí? posiblemente ¿quién las descubre? bueno para mí cualquiera que ponga atención en su vida ¿sí? porque solemos repetir siempre los mismos no es que cambiamos todos los días puedes llegar a cambiar el mecanismo cuando cambió nuestra vida mejoramos en algo ya mejoramos todo eso que queríamos nuestra vida cambió cambia capaz que el ego inventa otra estrategia la cambia y la mejora ¿no? porque no te puedes frenar con eso entonces intenta otra pero casi siempre hacemos las mismas ¿está bien? bueno creo que ya estaríamos en tiempo voy a dar lugar ahora ahora recién a que por favor si quiere pongan en mayúscula voy a responder tres preguntas por el tiempo ¿sí? a ver si puedo responderlas voy a poner todo lo mejor de mí para poder responder así que ahora por favor pongan nombre país todo en mayúscula por favor ¿sí? y me ponen la pregunta voy a leer tres nada más ¿sí? a partir de ahora por favor ¿sí? bueno mientras hacen las preguntas ¿sí? voy a aprovechar para pedirles ¿sí? que por favor utilicen esta información ustedes van a ver que más allá de esos términos que introyección proyección que parecen tan raros la psicología es el mecanismo que tenemos dentro de nuestra mente eso es la psicología la psicología no tiene por qué ser aburrida no tiene por qué ser ay es todo raro no sé si me gusta que el psicólogo tenemos todo como muy estereotipado ¿no? y la psicología es para que te sirva hay una psicología básica no nos hace falta ser este lumbreras ¿no? ay qué inteligente porque no voy a entender la psicología no todos se entienden de psicología yo te aseguro que un niño vos le hablas y le explicas estas cosas con palabras más de niños ¿sí? pero vos lo explicas ellos lo comprenden entonces no digas ay no entiendo nada de psicología yo no aprendí de eso entonces yo no tengo cómo observarme ahora no tenemos excusas ahora tenés este un programa en el que podés ir y repasar ¿sí? y no sentirte tan mal con el mundo y afuera y cambiar ¿sí? bueno hay preguntas o he sido muy clara o este bueno no sé los veo felices ahí en el chat que después voy a ver recién a ver acá a ver acá Mónica bueno al menos puso mayúscula ahí puedo leerlo Mónica Castro Salomón dice desde México lo que juzgas en otro tú lo tienes dentro de ti saludos excelente claro que sí sí no ¿sí? puede ser un mecanismo o quizás no sea un mecanismo y lo estás viendo pero lo que sí es verdad tal cual dice Mónica que si a vos no te afectara vos no lo verías no te llamaría la atención y entonces obviamente no te vas a poner a gastar tiempo para juzgar a ese otro que está haciendo algo no lo juzgas ni bien ni mal no lo ves no está en tu mundo no le prestás atención ¿está bien? vamos 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 a usarla como una entonces vamos a ver si hay otra a ver si hay otra pregunta vamos a esperar entonces bueno voy a ir un poquito más arriba a ver si veo bueno encima dije que no que recién empezaba así que bueno bueno doy unos minutos más entonces y si no hay preguntitas voy a empezar a voy a empezar a a despedirme de ustedes ¿sí? recuerden que ya esto quedó en el chat ¿sí? y que después yo vuelvo a repasar todo el chat como acostumbro para ver qué temas me parece que quedaron sueltos ¿qué les puede servir a ustedes? ¿sí? ¿qué es lo que le puede servir a ustedes para para mejorar ¿no? todo esto que sé yo a ver qué pueden usar acá ha surgido otra qué bien gracias bueno Sandra López de México qué bien México cómo se ponen todas las pilas siempre me encanta bueno México y ya está me parece que ya ha surgido la tercera ¿sí? de tú y ahí ya frenamos bien Sandra dice ¿cómo puedo sanar mala comunicación con mamá? bien para anudarlo con todo lo que recorrimos en este programa no puedo hablar de sanación porque no es lo que estamos trabajando pero sí estamos hablando de mecanismos vos o tu mamá están desarrollando algún mecanismo para no comunicarse entonces chequea quién es la primera que inicia esta falta de conexión ¿sí? alguna alguna de las dos está iniciando esto siente que esa conexión ese diálogo va a ser peligroso ¿quién es? ¿vos o tu mamá? ¿sí? evalúalo ponete a pensar todas las situaciones pasadas vos mismo no tenés que ir a otro para que lo vea escribilo y decís nos pasó esto nos pasó lo otro acá fue ella la que no me llevó el apunte acá fui yo y ahí vas a poder detectar cuáles son los mecanismos que están atrás o tuyos o de ella es más fácil ¿sí? y es mejor que vos veas los tuyos y ahí vas a poder descubrir los de ella ¿sí? muy bien acá pregunta de Tug entonces de Uruguay mirá vos que lindo ¿cómo eliminar una situación de dolor físico que persiste en el tiempo con bioenergía aurea? Tug es la pregunta la segunda pregunta que haces de bioenergía yo te quiero informar que acá en caja de Pandora yo más bien recorro temas como información hago temáticas pero en mi canal en YouTube Gabriela Lunari vas a encontrar todos los casi todos los programas que tengo ahí son este para trabajar cuestiones con bioenergía la bioenergía es el movimiento que hace la información ¿sí? entonces vas a encontrar un montón de de programas ¿sí? para saber bien qué es ¿sí? para que no gastemos tiempo acá ¿está bien? así que te invito y bueno y Ana Ana María dice ¿por qué si mi relación era tóxica y sé que no me sumaba me sigo aferrando al pasado? bueno acordate que nosotros nombramos acá un mecanismo de defensa que es regresión ¿sí? evidentemente habría que ver cuáles son los mecanismos específicos que tenés Ana ¿sí? pero sí o sí tiene que ver con que tu ego está haciendo que te vayas para atrás no te está permitiendo crecer entonces dos cosas una evalúa ¿sí? cuál es la situación familiar que vos preferís del pasado tóxica o no tóxica es familiar ya la conoces incluso hay un refrán que dice más vale malo conocido que bueno por conocer dice el refrán eso se toma muy a pecho el ego y lo desarrolla ¿está bien? entonces primero evalúa qué es lo familiar de eso tóxico ¿sí? y en segundo lugar permitas que tu ego bloquee tu porvenir todo lo que viene decidilo y avanzá porque después de todo todo mecanismo de defensa es mental si vos tenés la habilidad de poder quitar la mente decís basta voy a hacer lo que dije que iba a hacer así se venga el mundo abajo vas a avanzar en la vida ¿sí? así que son dos cuestiones muy bien bueno bueno hemos dicho vamos a cumplir con la palabra hemos dicho que íbamos a a contestar tres preguntas nada más y este vamos a continuarlas la próxima ¿qué le parece? por lo visto han estado muy activos en el chat así que se los quiero agradecer infinitamente realmente espero haberles transmitido al menos una introducción de lo que son las estrategias egoicas de lo que son los mecanismos de defensa y para que vean que esto sirve para toda la vida y en todo momento ¿sí? siempre podemos dar respuesta muchísimas gracias Mayra por esos corazoncitos preciosos muchas gracias ahora me pongo a disfrutar de lo que va a ser de todas esas cosas bonitas que ponen siempre créanme que las valoro muchísimo 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 ¿sí? bueno gente nos encontramos entonces permítanme ¿sí? hacerle contarles los programas que vienen ¿sí? ya hay dos programas ya están programados entonces tertulia ¿sí? 29 en la tertulia vamos a hablar bueno va a estar muy bueno ¿sí? como todas las tertulias con Cristian Ceballos Juan Carlos Pons Carolina Cammani Pablo Lema ¿sí? el jueves 29 el próximo y el primero de abril voy a estar haciendo un programa especial con un invitado con Leon Fee que va a estar hablando de la sombra de la psicología la sombra desde el psicoanálisis así que va a ser este por favor no se lo pierdan ojalá que lo disfruten los que lo han conocido a Leon Fee saben que este sabe muchísimo así que aprovechenlo eso va a ser el primero de abril así que bueno todos invitados muchísimas muchísimas gracias por estar acá conmigo te mando un beso gigante y bueno nos vemos la próxima saludos gracias